amigos este es un vídeo que traigo súper especial voy a tratar de porque mi boiler es bastante grande entonces me está gastando bastante aceite entonces lo que voy a hacer ahorita es voy a tratar de ajustarla lo más eficientemente posible que pueda hacerlo entonces y eso va a incluir ajustando el este damper porque éste tiene una una labor que es a impedir que él que él como se llama que los gases se vayan muy rápido por la chimenea entonces y así guarda el calor más tiempo en la boiler adentro entonces ese es el la función de él que no haya mucho mucho draft mucha succión de aire para afuera de gases entonces cuando él abre así es que está regulando los gases que van hacia afuera o sea tiene que haber una una un draft de 0.04 para afuera pero no tiene que haber más de eso porque si no no estamos en nada entonces vamos a regular eso al mismo tiempo vamos a reducirle la el esprayador de aceite creo que tiene 1.80.85 se lo vamos a reducir a punto 75 le vamos a ajustar el aire bien y eso es lo que voy a hacer en esta boiler esta es mi boiler esta es la que me da calefacción a mí en el en el invierno y obviamente estamos en invierno entonces la voy a calibrar bien con mi con mi texto 320 y yo les muestro ahora cómo lo voy a hacer amigos pues no iba a limpiarla pero me va a tocar porque si se fijan le quite la la tubería y está demasiado sucia y tenemos que limpiarla porque si no no nos va a dar una eficiencia buena vean una lectura buena está sucia está negra por dentro le quite la la tubería de la chimenea está ahí ahora la voy a quitar aquí la voy a abrir por la panza para sacarle en las bolas nuevas es más fácil porque uno les abre bien la panza con llaves con llaves ahi esta abierta les voy a mostrar como esta esta cosa por dentro y eso le mata la eficiencia cuando esta funcionando asi ven todo eso vean entonces tenemos que limpiarle bien todo esto para que no tiene una eficiencia es super buena eso es lo que vamos a hacer amigos pues no iba a limpiarla pero vean como esta mi propia boiler la he dejado que se ponga sucia vean dos años de no hacerle mantenimiento demasiado vamos a hacerle un mantenimiento especial para que no nos gaste mucho aceite porque si no nos va a gastar mucho aceite y el propósito de estos mantenimientos es que no gaste aceite el bombado porque lasốc la preguntan otra ver smash so vamos a bastante es que pienso vamos a hacer eso 融 cinco es 5 ¡Oh! 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 Mira amigos, pues está mucho más limpia tío que tenía pegado está mucho mejor así es como queda el vaso ahí hay que limpiar eso también y ya seguimos amigos pues miren así quedó así quedó ya voy a apagar este vaso así quedó por dentro ya mucho mejor le quitamos todo todo, le limpiamos adentro entonces limpiamos todo este compartimiento cuando se hace ese trabajo amigo hay que tener mucho cuidado no dañar el, porque miren este está ahí ya lo estaba yo dañando y ya no dañar esto porque eso mantiene el calor en la boiler entonces eso es muy importante de no dañarlo entonces así quedó vamos a drenar el agua vamos a cambiar el naso y ya vamos a hacer la eficiencia el test de eficiencia ok vamos a proceder a poner todo en su lugar porque esto ya terminamos con esto amigos pues voy a empezar a drenarle el agua ahora porque a la de steam se le dren el agua a la de vapor se le dren el agua una vez al mes por lo menos bueno como va para abajo el agua si ven esta debe estar súper sucia yo se lo hago cada año dos veces al año se sucia amarilla vamos a drenarle toda el agua después le vamos a hacer un enjuague le vamos a echar agua nueva entonces eso es lo que vamos a hacer hasta que se desocupe ahí si ven ya va para abajo ya va arriba de la mitad ya va pues le vamos a dar un enjuague le vamos a echar agua limpia por una, dos, tres veces y después le vamos a revisar el naso y todo eso amigos pues ya si ven ya no hay agua en el vidrio o el tubo de vidrio si ven aquí como estaba la bola caliente está saliendo steam o vapor pero ya se me estoy sacando se ven después de que ya deje de caer agua ahí le vamos a meter agua nueva le vamos a revisar amigos no está tan mal bajamelo por abajo por abajo aquí a foca eso vamos a quitar el esto para que aprendan como se hace este es un mantenimiento completo si mira si trabajan este y ahora sacan el platito así y ahora sacan el platito las candelas están con un poquito panditas las vamos a arreglar pero vamos a quitar primero el naso ponen una llave aquí y la otra llave con la otra llave afloja con la otra llave afloja una ahí con la otra afloja con la otra afloja con esta con esta cosa y ahí y la otra afloja así así entonces ahí le cambian el esprayador de aceite si ven el que tiene ahorita es .85 por 60b yo le voy a poner .75 porque quiero agarrarme un poquito de aceite le voy a poner .75 por 60 ah porque no tengo 60b vamos a ver si si hace la diferencia ese lo voy a poner amigos mientras ordeno el otro porque no le puedo poner 75 80b entonces le voy a poner este un poco de aceite y es bueno aportamos y aportamos está vamos a meter y Se realizan las llaves. Ahora las candelas. Se las vamos a gustar. Ahí está bien. Ahí está bien. Se ven. Se ven ahí. Ahí está, bueno. Así se van a quedar. Entonces, ahora que ya están bien alineadas. Les vamos a dar una limpiadita. ¿Qué es eso? Ya está limpio. Se le da una limpiada con este. A veces que voy a otras bollas. Esto está llenísimo. Pero, sí. Este no estaba tan mal. No necesita la gran cosa. Las candelas están bien. Este es muy riquito. No está nada mal también. Está bien. ¿Eh? Todo está bien en esta bolla. No necesita mucho. Se lo ponemos para atrás. Así. Ahí. Ahí está bien. Ahora le apretamos. Lo ponemos. Lo ponemos. Como lo sacamos. Lo sacamos. Lo sacamos. Ahora le ponemos la puerquita. Que le quitamos. apretamos un poquito ahora le acercan el sombrerito así hay que quedar el sombrerito topado ahí así y después pasamos con la mano le apretamos con esta llave le limpiamos el ojito este ojito que ven ahí hay que limpiarse ahora lo cerramos y apretamos los tornillos así es y pues ya está para encenderla vamos a encenderla a ver que es lo que hace ahora vamos a conectarle la electricidad porque se la desconectamos aquí ahí está mientras hicimos esta parte el agua se drenó creo que ya no hay agua aquí vamos a ver así vean ya está teniendo agua y le vamos a echar agua limpia vamos a darle un enjuague con esta llave que va aquí conecta a la tubería de la boiler vamos a abrirla aquí tenemos la llave aquí abierta para que darle un enjuague vamos a ver que aquí va a empezar a caer agua ya súper sucia porque todo el agua que estaba colectada durante el verano se forma como un chocolate va a empezar a caer así ven está empezando ya súper sucia parece chocolate por eso se le hace drenar el agua sucia porque eso gasta más aceite en hacer esa agua vapor por eso se la estamos sacando hasta que salga agua ahí limpia vamos a a dejar de drenarla amigos pues como pueden ver miren la diferencia limpia hoy si ya está limpia el agua entonces ya podemos ya le dimos como dos o tres enjuagues ahora ya podemos echarle agua limpia a la boiler porque miren ya está clarita ahora lo que vamos a hacer es cerrarle la llave y esperar a que suba por aquí si ven ya está subiendo un poquito amarilla todavía pero ya ahí está bien creo que así está bien arribita de la mitad miren amigos ahora le hago el jump aquí entre el R y el G y le subo la electricidad y tiene que encender van a ver que enciende ya va a empezar ya va a empezar ya va a empezar ya va a empezar se caliente un ratito y le vamos a hacer la prueba de monóxido de carbón ya empezó la llama se ve bien vamos a meter el monóxido el tester por un hoyito aquí creo que el año pasado le abrí un hoyo creo que es al otro lado si allá está ahí se lo vamos a insertar y ya regresamos amigos pues ya le introducí como pueden ver por allá le introducí el Pro S ahora estamos aquí viendo los resultados hasta ahorita tengo 70% de eficiencia está bajando pero yo creo que tiene un poquito mucho aire entonces creo que le vamos a quitar un poquito de aire pero vamos a darle un tiempecito porque vamos a calibrarla bien porque si se fijan los PPM están en 46 la eficiencia está en 70 pero como que está subiendo tiene que llegar a 80 más o menos pues le vamos a dar un tiempecito amigos y vamos a ver el O2 está 15 está bien no está nada mal vamos a ver cómo funciona así y le vamos a darle un tiempecito y vamos a ver qué pasa porque el O2 es el oxígeno el que tiene 15.6 está bueno los PPM están 45 un poquito un poquito alto pero la eficiencia va subiendo entonces es una buena señal la temperatura del stack está a 400 vamos ahí bien creo vamos a ver qué tanto sube y pues nada amigos vamos a ya regreso con ustedes de nuevo con los resultados finales amigos pues ya aquí tengo los resultados finales como pueden ver está casi a máximo 78 78 está la eficiencia y es 80 entonces va subiendo todavía como pueden ver entonces las O2 está 12 entre 12 11 y 12 es bien los PPM está 43 este está 100 Excess Air está 127 entonces estamos a máximo o sea que la calibramos bien amigos con bajarle con bajarle el naso de .85 miren lo que sacamos una eficiencia casi máxima entonces por eso es bueno usar estas máquinas porque así ustedes saben cómo está su sistema si ven esta es una boila de 80% eficiencia y está 78.5 y posiblemente lleguemos a los 80 si la regulamos bien llegamos amigos pues estos son los resultados finales vean la dejé a máxima capacidad el oxígeno a 11 PPM 44 eficiencia está hasta más de lo que debería estar pues me funcionó verle bajado el naso podría aumentar un poquito más el aire pero está 11 ahí cabal estamos bien ahorita la boila está funcionando a máxima capacidad entonces eso es lo que queremos amigos pues nada amigos ahí les dejo el video espero les haya gustado para que vean cómo uno puede ahorrar más dinero ajustando bien las boilers este video está muy bueno amigos miren se los recomiendo pues sin más preámbulos nos vemos en el próximo video cuídense